Charlie y Lidia Lozano es uno de los matrimonios mejor avenidos de Telecinco. Charlie y Lidia Lozano, la famosa y polémica colaboradora de Salva Mediario, llevan juntos nada menos que 30 años. Tres décadas en las que el empresario no ha dejado de prestarle apoyo incondicional a Lidia, tras sus malos momentos en Mediaset. Carlos García San Miguel y Rodríguez de Parte Arroyo, como así se llama el marido de la famoso periodista de origen canario, no es amante de los medios y mantiene la discreción, hasta cierto punto. Y es que aunque trate de mantener su imagen alejada de la vida pública, el ser la pareja de esta periodista tan mediática lo hace muy complicado. De hecho, hace muy poco tiempo Lidia se venía abajo en pleno directo de Sálvame y lanzaba un mensaje directo a Charlie, su marido. Su pasado relacionado con la desaparición de Elenia Carrisi, volvía a atormentar a la tertuliana, y recordaba con mucho cariño, el apoyo que le prestó su compañero de vida. En 2018, Charlie sorprendió a todos, apareciendo en pleno directo del programa donde trabaja su mujer, para regalarle un ramo de flores por su cumpleaños. Una increíble sorpresa que dejó a Lidia muy emocionada. Tras esta irrupción en Telecinco, poco más se ha sabido de Charlie. Charlie, el hombre en la sombra de Lidia Lozano. Carlos García San Miguel y Rodríguez de parte Arroyo, de profesión arquitecto y según palabras de Lidia, un hombre de su casa. Él se encarga de arreglar los desperfectos de la vivienda y también de sacar a la mascota que tienen común, mientras ella trabaja en televisión. Ni Charlie ni Lidia son amantes de los lujos o excentricidades, a pesar de amasar una importante fortuna. Viven en un pequeño chalé de 236 metros cuadrados en Colonia Ciudad Jardín Alfonso XIII, con piscina y jardín. Su nido de amor desde que contrajeron matrimonio en 1990. Ella misma confesaba a una famosa revista que ambos decidieron que no tendrían hijos y a sus 59 años, Lidia sigue defendiendo con orgullo que la mujer pueda decidir si quiere ser madre o no, y no aseguro las directrices que marca la sociedad. Decidí hace muchos años que no, aunque podría echarlo de menos. Siempre tuve opciones y lo hubiera tenido muy fácil, pero decidí que no. Ahora que veo tanto machismo, feminismo y... Estoy muy orgullosa de haber tomado en su día esa decisión y de no haberme arrepentido nunca. Charlie y Lidia son, sin lugar a dudas, el matrimonio más sólido y consolidado de Telecinco, y en contra de lo que dicta la sociedad, no les ha hecho falta tener descendencia para ser ser una familia consolidada y muy bien avenida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!